Presidenta Pafa, ¿cómo se está avanzando para el inicio de año escolar ya presencial en el Colegio San Francisco? Muy bien, hoy día, canal 8. Para, no se sabe todavía si va a ser presencial o sin presencial. No sabemos todavía porque un gobierno dice un día así, una cosa dice, nada más el presencial depende del Ministerio de Salud. Claro, depende del Ministerio de Salud que ordene si realmente va a comenzar presencial o sin presencial. ¿Hay una duda entonces? ¿Cómo están comunicando ustedes a los padres de la que estamos teniendo? Sí, así también, que estén pendientes del noticiero, de lo que se le comunican mediante la inducción, porque están atentos de eso y para que así sepan ellos también que estén vacunando a sus niños para que puedan ingresar si es que es presencial o presencial. Ahora, ¿cuándo ustedes vienen, los niños deben ser vacunados o no? ¿O es voluntario? No, tienen que ser vacunados porque, ¿qué se llama acá? No se sabe, vienen sin vacunarse, contagian unos con otros. Tienen que ser vacunados para que puedan venir acá al colegio. ¿Cuántos alumnos se ha incrementado en el colegio? Ahorita no, no tenemos la contabilidad. ¿Todavía? ¿Están matriculándose? Sí, están matriculándose, tenemos proceso de matriculación ahorita. ¿De qué hora, qué va a estar atendiendo? Desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ahora, ustedes han cambiado, me decía el director, la malla Rachel, ¿no? Lo cual otros colegios no lo han hecho. Ah, sí, ese es con la plata de la cuota de apaja de los papás. Hemos cambiado la malla Rachel porque, como dijeron que va a ser presencial y dijeron el 18, no se sabe la fecha, cambian de fecha, entonces ya mejor no hemos decidido cambiarle la malla Rachel para que ya estén listos cuando egresen los alumnos. Claro, esto ha estado más de 4 años, lo decía el profesor. Ha estado quemado. Sí. ¿Cómo están los mobiliarios? Los mobiliarios están, pues, no están como para que los alumnos regresen y puedan utilizar. Tienen que, falta de mantenimiento, tienen que, que se llama, venirte a verificar, ¿no? Del consejo siquiera para que en esta parte nos ayude porque nos va a faltar bastante mobiliario. Como ven, hace dos años que no se ha utilizado, también bastantes cosas se han deteriorado. Claro. Y necesitamos, ¿no?, el apoyo de la municípica ya que ven y nos apoyen con cuantos carpetos. A ver si está por todo esto. Como usted lo ve, el colegio necesita bastante mantenimiento. Me imagino que todos los colegios están en esta posición. ¿Servicios higiénicos cómo están los baños? Está igual, está por falta de... ¿Mantenimiento también? Sí, está igual, falta de mantenimiento. Estamos en este proceso, puede, por lo menos siquiera de algo hacer, ¿no? Los mismos padres, ellos mismos ven cómo están en el colegio. Pero no es que el 100% todo. Estamos esperando nosotros de las autoridades para que nos apoyen con algo en el colegio porque necesitamos bastante aquí, sobre todo aquí que estamos en zona alejada. Por eso, de repente, no, las autoridades olvidan de los colegios que están más alejados del centro de Pedregal. Nosotros necesitamos bastante en los asentamientos, que se acuerden de nosotros, que vengan siempre a verificar que los colegios a veces... En el centro tienen puros aulas de material noble. Nosotros acá en los asentamientos estamos en aulas de triplay, acomodándonos para que los alumnos estén... ¿Prefabricados? No, prefabricados, no tenemos, por ejemplo, se han incrementado mediante la pandemia, matriculados virtualmente, y ahora no abastecen nuestras aulas para poder acobicar a todos los alumnos. Y por eso pedimos a las autoridades que vengan a visitar colegio por colegio para que vean que necesitamos las aulas urgentes, porque como ahora va a ser presente, necesitamos para que los alumnos, ¿dónde van a estudiar? Muy bien, señora. ¿Su nombre completo? Nancy Almonte Lich. Muy agradecido. Muy agradecido.